Ya que estamos acá de visita lo del amigo Daniel Bobetti en el cabaño de la tregua Santo Coloma también me atrevo Daniel si es posible pedirte dos o tres palabras con respecto al remate porque entrevistamos a muchísima gente, usuarios de esta genética Limangus y terminado el remate te vimos tan ocupado que nos fuimos, nos quisimos molestarte Daniel pero no pudimos tomar una charlita contigo, una opinión tuya para un remate que yo creo que marcó yo diría un techo para todo lo que es lo británico y lo continental también en la parte central del país Sí Gabriel, mira lo más importante es que los casi 150 toros que salieron a la venta estaban en un estado acorde con una suplementación estratégica como nosotros hacemos sobre pasturas encontrarse con los compradores después de 10 años que sigue repitiendo las compras indica eso, que el producto sirve y vuelven a adquirirlo y a su vez caen con un vecino o un pariente o alguien de la zona por recomendación propia, entonces el boca a boca del funcionamiento de los animales y el resultado que se obtienen después ha hecho llegar a esto pero no es más que los mismos productores lo hacen nosotros lo único que hacemos es ser un intermediario entre los animales y los productores y criarlo de la manera yo diría más natural posible, estamos hablando de reproductores y la verdad que el tema de alimentación es básico desde los comienzos como ternero hasta la terminación antes de que salgan al trabajo eso hace que después encontremos toros de muchos servicios en los campos y que hace redituable a la gente y pueda por ahí decir pagar algo más porque realmente va a funcionar la verdad que los animales cada vez están mejor y bueno es una raza que anda muy muy bien así es que hay que hacer un esfuerzo y llevarse esos animales al campo porque la genética que tienen prácticamente te diría que en la zona como vos decís es un orgullo y no se consigue ¿Vais para echarle a tu vaca a Brafford? Sí, estoy teniendo dos rodeos, un rodeo de limangus y otro rodeo de Brafford y bueno, los dos rodeos andan muy bien He visto las buenas elecciones que han hecho a nivel genético y para producir carne o sea que como ya bastante veterano o viejo que soy, estoy muy contento de no solamente encontrarme con los amigos sino de ver este progreso genético ver esta bondad que hasta su personal se comporta tan bien una calidad tan espectacular, una muy buena preparación y una raza que veo que va siendo muy pujante Ya vengo comprando algunos por año y bueno, este año también he comprado algunos para llevar a la zona ¿Cómo se comportan los toros allí en esa zona? ¿Bastante marginal? ¿Bastante difícil diría yo? Se comportan bastante bien, a mí me están gustando y bueno de hecho hoy día un vecino mío ha comprado también reproductores son toros muy rústicos que mantienen mucho la condición corporal ¿Sobre qué raza los usas? Yo los uso sobre Braca, Brangus Insemino con Brangus y repaso con Toros Limangus Venimos por un consejo de un amigo vecino, íntimo amigo nuestro y vecino Sandro Lallero que es muy amigo y venimos aconsejados por él así que sabemos y creemos que es muy buena cabaña, muy buena raza muy convertidora en kilos de carne y bueno, un poco apostamos al mejoramiento de lo que nosotros trabajamos Yo tengo un rodeo de Hereford y a veces mezclar un poquito, cruzar un poquito la sangre es importante y con esta raza que vemos que sinceramente me deja admirado la conversión que tiene y la calidad que tiene Hace tiempo y buscando por ahí una chacareja Nos ha dado excelente resultado, una raza relativamente nueva en Tuay, en La Pampa y los comentarios como son todos aparte de la República Argentina de los vecinos, de colegas, de los veterinarios es realmente que los terneros que estamos sacando tienen un poco de diferencia, ¿no es cierto? pero como todas las cosas pueden ser subjetivas pero realmente el resultado de los que nos compran los terneros es muy satisfactorio Así que bueno, estamos acá a lo de Bobetti porque aparte como recién estaba comentando creo que no solamente no está dando una buena genética para mejorar y mezclar con los angus sino que realmente uno encuentra un apoyo técnico un soporte de servicio que no es habitual o sea, si hay un problema uno puede llamar por más que haya transcurrido un tiempo de que uno haya recibido los animales así que buena genética, buen servicio ¿qué más podemos pedir? La verdad que los resultados son muy buenos, muy buenos ¿Cómo es el tipo de animal que se obtiene? Es un animal rápido, bien carnicero, sano, mucho vigor híbrido bien mantenido, no, muy bueno, muy bueno ¿En cuanto a los rendimientos le dice algo el comprador, el comprador de frigorífico? Sí, sí, la verdad que nosotros normalmente no invernamos hacemos el destete, lo recriamos y después lo vendemos a un invernador pero los comentarios son de que el rendimiento al gancho son muy buenos Desde que incorporamos esta raza notamos el interés por los que conocen lo que estamos produciendo en adquirirlo por la conversión, el rendimiento y para nosotros el principal logro es la facilidad de parto que tienen las vacas con este tipo de toros Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar